No voy a tener que salir para que les dejen de comer a los pollovelos. Me salgo para que sigan comiendo y compro a los pollovelos de aquel lado. Muchas cachorras, unas cachorras doradas, me vamos a tener que aventar. Les voy a dar un tour para que la adren. ¿Cómo está?